Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto yo vení, cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Y yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! La gente está lluviendo, mirando yo no más Duditos, asustados, comenzaron a gritar ¡Uñe, José! ¡Uñe, José! Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies Si me muerde los pies, ya no puedo yo bailar Si me muerde los pies, ya no puedo trabajar ¡Echa pa' allá, ven! ¡Va acá! Cuida con la culebra, te muerde los pies Si me muerde los pies, yo la quiero aburrullar Si me muerde los pies, yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá, ven, pa' acá! Cuida con la culebra, te muerde los pies ¡Viva amor! Y vamos a la moneda Y vamos a la moneda De pronto yo vení, te quita de mí Yo vi a una culebra mirándose a mí Yo grité, ay, la culebra Yo grité, ay, la culebra La gente se está fluyendo, mirando yo no ma' Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Uñe, José! ¡Uñe, José! Ven, ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies Si me muerde los pies, ya no puedo yo bailar Si me muerde los pies, ya no puedo trabajar ¡Echa pa' allá, ven, pa' acá! Cuida con la culebra, te muerde los pies Si me muerde los pies, yo la quiero aburrullar Si me muerde los pies, yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá, ven, pa' acá! Cuida con la culebra, te muerde los pies ¡Uñe, José! ¡Uñe, José! ¡Uñe, José! ¡Uñe, José! ¡Uñe, José! ¡Quieren atrás!